Ya cerrando el programa por el día de hoy, un programa que ha cambiado mientras estamos al aire por esta situación que se presentó en horas de la tarde en Venezuela. Un temblor de 7.3 grados según el Centro de Sismología de los Estados Unidos, que es el reporte que nosotros tenemos oficial, pues causó no solamente que se sintiera en Venezuela, en Trinidad y Tobago, en Granada, en Colombia, de hecho en Bogotá hay reportes de evacuaciones, en Bucaramanga también hubo reportes de evacuaciones ante esta situación. En Venezuela a nivel general no hay mayores daños generales, sí hay daños estructurales, pero no a gran escala, por lo menos hasta el momento. No hay señalamientos de daños, de pérdidas humanas o de situaciones, de heridos como tal. Sin embargo, no hay comunicación donde se generó el epicentro. La demanda informativa es grave. Lamentamos en estos momentos que en situaciones donde debería prevalecer en este caso por parte de las autoridades que se encargan de llevar las riendas en Venezuela, de informar de manera veraz, haciendo a un lado este gran quiste político que existe en Venezuela, darle tranquilidad en momentos de tanta desesperación. Lo cierto es que hasta los momentos se están haciendo recorridos, señores, recorridos en las zonas donde hubo mayor registro de impacto. En la zona norte de Caracas, hablando del centro norte, cerca de la Candelaria, San Bernardino y también hacia los Palos Grandes, en el estado Sucre, parte de Anzuategui y parte del estado Bolívar. Hay quienes aseguran que cerca del estado Zulia también hubo registro. Sin embargo, no hay mayor afectación. Los daños que se han producido son daños estructurales en las fachadas de los inmuebles y de las estructuras. La Torre de David es uno de los puntos focalizados en este momento que hay que tener cuidado porque está inclinado en 45 grados. 45 grados en los últimos cinco niveles. Vamos a tener en las redes esas fotos que nos están pidiendo. Se nos fue el programa por el día de hoy, la invitación para mañana a la misma hora y por este mismo canal. Hasta mañana, si os quiere la Virgen, amigas y amigos. Este programa fue presentado por A-Extreme Hairstyle, un estilo extremo para lucir diferente. Para estar a la moda e impresionar, Soxo Miami es el lugar. Les estamos presentando.